Vamos a ver, estas son las propiedades periódicas de los elementos y te dije que tú tenías que dibujar la tabla, pero no vale con dibujar la tabla ni dibujar por qué hay que saber por qué el tamaño, el tamaño dijimos que crecía para abajo porque tiene más niveles electrónicos y crece para la izquierda porque aunque aquí tiene más electrones que aquí, los electrones están en la misma capa sin embargo, aquí tiene menos protones que aquí esto se va rellenando así al tener menos protones aquí que aquí, lo atrae con menos fuerza entonces la última capa está más separadita aunque tengan menos electrones entonces los de aquí son más grandes que los de aquí pero hay que ordenarlo primero aquí, primero por esto y luego por esto más grandes porque tiene menos protones entonces atraen con menos fuerza al último nivel voy a poner aquí tamaño para acá y luego las otras tres se deben recordarse de una porque son iguales energía de ionización ¿qué es la energía de ionización? energía de ionización la energía de ionización es la energía que comunica un átomo aislado para arrancar un electrón entonces cuanto más para abajo, menos energía de ionización necesita es decir, crece para acá ¿por qué? porque los que están más lejos del núcleo hace falta menos energía que los que están más cerca entonces como cuanto más acá, más cerca están más energía hay que darle para arrancar un electrón y para acá crece para la derecha ¿por qué? porque cuanto más te mueves para acá más protones tiene y con más fuerza atraen a la última capa no es lo mismo el sodio que tiene 11 protones que el argón que tiene 18 el núcleo es mucho más gordo y al ser más gorda atrae con más fuerza a los electrones los tiene más cerca entonces hay que darle más energía para arrancar un electrón pero es que ya los otros dos o sea, si te fijas es inversa que te aprende este la energía de ionización es inversa la afinidad electrónica tres cuartos lo mismo afinidad electrónica tres cuartos lo mismo es la energía la mínima energía que desprende un átomo en este agrocioso cuando capta un electrón lo mismo y la electronegatividad que es quizá el más importante porque es el que define luego los enlaces la negatividad es la tendencia de un átomo a atraer sobre sí el par de electrones de un enlace un enlace covalente cuanto más para arriba más cerca del núcleo va a estar el enlace entonces más atraído va a ser por los protones y para acá cuanto más para acá más protones tiene cuanto más protones tiene más atrae a los electrones del enlace ese compartido este es así y los otros son al revés y son todos iguales entonces tú te dices que te sabes ya los ejercicios de aquí ¿no? pues este ejercicio es típico, típico de selectividad típico ¿vale? el siguiente tema son los enlaces